Gracias, señora vicepresidenta. Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos saber qué está haciendo el Gobierno del Partido Popular para cumplir con el pacto de Estado contra la violencia de género y, por tanto, qué medidas se está llevando a cabo para la erradicación de la violencia sobre las mujeres. El mes pasado pudimos saber, a través de la denuncia del Colegio de Psicólogos, que el Servicio de Atención Psicológica de Urgencias para Víctimas de Dicha Violencia de Género había quedado suspendida, una de las medidas financiadas con los fondos de este pacto de Estado. Queremos que el Ejecutivo nos explique por qué se ha tomado esta decisión y a dónde van a ir destinados ahora esos fondos. Los y las socialistas lamentamos profundamente que se haya suspendido este servicio y que, desde aproximadamente agosto o septiembre, las víctimas de violencia de género no tengan atención psicológica en casos de crisis o emergencia. Por eso, queremos instar al Gobierno del Partido Popular a buscar la fórmula necesaria para poder restablecerlo. La consejera Kisi Chandiramani aseguró que se estaba trabajando en ello, que para que así fuera, pero desde el Colegio de Abogados aseguran que no se han producido ningún avance al respecto y, además, denuncian que no se les ha pagado las intervenciones realizadas durante el pasado año, ya que siguió prestando el servicio, pero sin el convenio actualizado, por lo que los profesionales no han cobrado por este trabajo. Es fundamental que se solucionen los problemas técnicos a los que han hecho alusión desde el Gobierno, porque las mujeres ceutíes que sufren violencia no pueden estar desprotegidas por problemas técnicos, y menos durante tantos meses. Tampoco es viable que se intente sustituir el servicio con el centro de crisis a las víctimas de violencia sexual 24 horas, como dijo el portavoz de su Gobierno, Alberto Gaitán, que era la intención. Estamos hablando de otro tipo de violencia machista y, además, este centro todavía no está en funcionamiento, ni sabemos cuándo estará, conociendo cómo trabaja el Gobierno y, en este caso, los incumplimientos de plazos que se han estado dando, quizás por circunstancias que nosotros desconozcamos. Pero, bueno, al Partido Popular tenemos que decirle que no es suficiente con un minuto de silencio y esto es algo que nos aplicamos todos, sin diferencia entre unos y otros, olvidándonos de las siglas y los motivos por los que nos centramos en ello, que ni siquiera se hace por cada víctima, sino que son necesarias políticas útiles para la protección de las mujeres y la prevención del machismo. Desde el PSOE seguiremos fiscalizando el uso de los fondos que se hace, perdón, el uso que se hace de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género, porque está claro que los datos lo demuestran y que no estamos haciendo lo suficiente, incluyámonos todos. Quisiera que la señora consejera contestara a las siguientes preguntas. ¿Qué medidas está tomando la ciudad para la erradicación de la violencia contra las mujeres en cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género? ¿Cuáles son los motivos por los que se ha dejado de realizar el servicio de atención psicológica de urgencia para las víctimas de violencia de género en la ciudad? ¿Piensa la ciudad reactivar este servicio? ¿A cuántas personas se han atendido en el último año del servicio de atención de emergencia hacia las víctimas de violencia de género en la ciudad? ¿Cuáles son los recursos propios de los que se dispone actualmente para la asistencia y protección de las mujeres y menores víctimas de la violencia machista? Si dan los datos de que se ha utilizado poco el servicio, sabemos que este tipo de servicios son pocos utilizados en muchas ocasiones, debido a la falta de publicidad que se hace de ellos. Desde los organismos que atienden a las mujeres en situaciones de emergencia por violencia machista, se debería informar de la existencia de este servicio o incluso activarlo en cualquier caso por parte del protocolo a seguir en nuestra ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Mohamed. Señora Mohamed, tiene usted la palabra. Gracias. Bueno, los programas llevados a cabo con cargo al pacto de Estado han sido colaboración con juventud y educación, campañas de sensibilización, programas de coeducación para la promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género dirigido al alumnado y profesorado, campaña educativa sobre el uso no sexista del juego y el juguete, un servicio de reeducación a maltratadores. También con cargo al pacto de Estado hemos reformado la casa de acogida. Hemos licitado un contrato para la atención psicológica a menores expuestos a la violencia de género. Recordar que es a propuesta de este Gobierno en 2019 suscribir un convenio con el Colegio de Psicología, que venía a reforzar los programas de atención psicológica del Centro Asesor de la Mujer y Servicio Integral. El resultado de este nuevo servicio con el Colegio de Psicología, según consta en las memorias presentadas por la entidad fue en el año 2019 cero atenciones, en el año 2020 596 turnos de guardia y cero atenciones y en el año 2021 770 turnos de guardia, donde este año se recibieron 76 llamadas al 016 y solo un 4% requirió de atención psicológica, es decir, tres usuarias. En el 2022 tuvimos que lamentar en Ceuta el asesinato a manos de su marido, de una ceutí, y la familia fue atendida a través del contrato que tiene Presidencia con el Colegio de Psicología. ¿Por qué se ha suspendido el servicio? El área de intervención nos informa que para mantener el servicio hay que abonar las asistencias, no siendo necesarias las guardias. Nos reunimos con el Colegio de Psicología, le informamos de la dificultad para poder tramitar dicho convenio y le ofrecimos la posibilidad de que nos facturaran por acto. Ellos no estuvieron conformes, por tanto, ha sido imposible tramitar el convenio del 2022. En la actualidad nos encontramos en la redacción de los pliegos, tanto el área de Presidencia como Servicios Sociales, para licitar un contrato con un importe de 45.000 euros. Este tendría dos lotes. El primer lote sería atención psicológica a las víctimas de violencia de género. Aún queda por determinar todas las casuísticas que queremos que abarque. Y el otro lote sería la atención psicológica a personas en situaciones de emergencia. Mientras tanto, las víctimas están y estarán siempre atendidas con los recursos que dispone la ciudad. A su pregunta, los recursos propios que disponemos son el Centro Asesor de la Mujer, donde el objetivo es ofrecer a las mujeres información, orientación, acompañamiento y asistencia a través de un equipo técnico multidisciplinar, donde las funciones específicas son jurídica, laboral, social, psicológica, educativa y de participación social. También contamos con un programa de asistencia psicológica, social, educativa a mujeres menores adolescentes, víctimas de violencia de género y a menores expuestos a situaciones de violencia. Contamos con una casa de acogida con atención y acogida 24 horas. La se realiza fundamentalmente a través de la policía o es el propio centro asesor de la mujer quien estudia y deriva al recurso. Y el piso tutelado, donde aquí las mujeres tienen ingresos económicos, pero aún no tienen la autonomía suficiente para poder vivir de forma autónoma. Nada más. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Mohamed. La siguiente interpelación está… Ah, no, es que le voy a preguntar, me hubieran dicho que era el primer turno. Perdón. Tiene la palabra la señora Sumaya. Gracias, presidente. Yo le agradezco las explicaciones que acaba de facilitar señora Mohamed. Desconocía esos datos, pero en cualquier caso se trata de un servicio público necesario, por lo que se debe buscar la fórmula necesaria para que las víctimas no queden desamparadas y puedan recibir atención psicológica de urgencia especializada y permanente. Las cifras de violencia de género en 2022 asciende a un total de al menos 49 mujeres asesinadas. Y digo al menos porque a ciencia cierta no se sabe si quizás pudiera haber alguna más fallecida a manos de su pareja o expareja. Y un total de al menos 38 muertos, siendo el mes de diciembre el más cruel de todos. Si hablamos ya de lo que llevamos en este año, en el 2023, podemos contar ya con nueve fallecidas y una menor. Fallecidas que, por desgracia, fallecen a manos de su pareja o expareja, llevándose por delante también la vida de una menor. Desde el PSOE lamentamos profundamente que se haya suspendido este servicio y que desde septiembre las víctimas de género no tengan atención psicológica en casos de crisis o emergencia. Por eso queremos instar al Gobierno del Partido Popular a buscar la solución para poder restablecerlo lo antes posible. Gracias. Muchas gracias, señora Sumaya. Señora Mohamed, tiene usted la palabra. Señora Mohamed, le repito que las víctimas no han estado desatendidas ni desprotegidas en ningún momento. Flaco favor, le haz usted a las víctimas lanzando este mensaje, porque parece que no disponemos de recursos. Las víctimas están atendidas. Es más, le he dicho que el convenio con el Colegio de Psicología nace a petición del Gobierno. El Gobierno es quien impulsa este convenio con el Colegio de Psicología en el año 2019. Anterior al año 2019 no existía el convenio y las víctimas estaban atendidas. Con lo cual, es imposible tramitar el convenio, porque Intervención nos informa de que es imposible destinar el 100% de la cantidad del convenio solo a guardias. No hay asistencias. Y nada más decirle que desprotegidas están las víctimas desde la chapuza del CSI, que ya llevamos más de 200 violadores que se han beneficiado de esta ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Mohamed. La mesa considera que, llegado a este punto del Pleno, y antes de continuar, si le parece a todos, como tenemos un acuerdo de Pleno en virtud del cual esta Asamblea promovía la celebración de un minuto de silencio cada vez que se producía un asesinato de una mujer, cada vez que había un crimen de violencia de género, que hagamos ese minuto de silencio en estos momentos, para no tener que interrumpir el Pleno y salir a la puerta de la Asamblea. ¿Les parece a todos que lo hagamos ahora? Pues vamos a proceder. Gracias. 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 Gracias.